El convencimiento y el sustento científico de la existencia de algún tipo o forma de vida fuera del planeta Tierra, la vida extraterrestre, está bien fundamentado en las evidencias científicas que nos demuestran que vivimos en un inmenso universo, donde hay alrededor de 100 mil millones de galaxias, en donde en cada galaxia se estima existen por lo menos 50 mil millones de planetas, de los cuales se proyecta que en miles de ellos podrían existir las condiciones para la vida como en nuestro planeta Tierra. Es por ello que cada vez que miramos al cielo y vemos algo que no podemos explicar, es lógico que pensemos en los extraterrestres, esas vidas fuera de nuestro planeta Tierra que son altamente probables. Pero esa creencia de asumir que lo que no podemos explicar en el cielo es un extraterrestre, debe someterse a la más seria y sólida evaluación científica, como lo acaba de proponer la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, que junto a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos y a reputados científicos, han llevado a cabo la primera reunión pública sobre fenómenos anómalos no identificados, lo que anteriormente se conocía como OVNIS, objetos voladores no identificados. En el marco de esta importante reunión, el científico Dan Evans, administrador adjunto asociado para investigación de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, explicó que el equipo reunido está conformado por 16 expertos para dar respuesta científica a los fenómenos anómalos no identificados, los OVNIS, los cuales han captado realmente la atención del público, de la comunidad científica y en la actualidad también del gobierno de los Estados Unidos y de la NASA, entendiendo que es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y de la NASA trabajar junto a los científicos independientes para investigar los OVNIS, con el escrutinio científico por el que la NASA es bien conocida. Aunque el informe final del análisis y estudios de múltiples observaciones, videos y testigos de OVNIS se entregará en julio del año 2023, en el marco de la reunión, los científicos pidieron un enfoque más riguroso a la hora de analizar estos fenómenos. En una presentación, el Dr. Sean Cree Patrick, director de la nueva Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, dedicada al estudio de los OVNIS en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, puso como ejemplo este video, que fue revelado en el marco de este evento invitado por la NASA. Es un nuevo video de OVNIS que lleva a preguntarse si es vida extraterrestre lo que estamos viendo. En el mismo, se aprecian dos puntos distantes moviéndose de un lado a otro. Fueron grabados por un avión militar P-3 en el oeste de los Estados Unidos. En el video se ve como los dos puntos se convierten en tres sin ninguna explicación y las herramientas de observación del avión P-3 no lograron detectar nada fuera de lo normal, algo que sorprendió al piloto y lo llevó a realizar un informe sobre el suceso, presentando las evidencias con este video. Con este reporte del piloto, se realizaron estudios a profundidad y se determinó que esos objetos estaban más distantes del avión P-3 de lo que se pensaba, y cuando se analizaron los datos de tráfico aéreo en la zona, esas observaciones coincidieron con registros de aterrizaje de aeronaves en un importante aeropuerto en el mismo ángulo en donde el avión P-3 captó los supuestos OVNIS, determinándose que esos puntos correspondían al desplazamiento de aviones aterrizando en el espacio aéreo distante. El análisis a profundidad de este caso es una referencia de lo que puede interpretarse como lo que no es y puede llevar a creer lo que no es. El científico Sanky Patrick destacó que la postura de las agencias de los Estados Unidos en el pasado era desacreditar ese tipo de avistamientos y no dar las correspondientes explicaciones, lo cual reforzaba la desconfianza y el interés de creer que había algún tipo de conspiración y que se pretendía esconder la vida extraterrestre. Ahora, el enfoque es explicar, investigar y comunicar. Es por ello que se está llevando a cabo esta reunión con 16 científicos que van a presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio del año 2023 con el análisis de todos los avistamientos documentados de OVNIS, estudiándolos a profundidad y explicándolos científicamente. La investigación preliminar que ya se ha llevado a cabo y el detalle de los testigos indica que no hay nada concluyente relacionado con vida extraterrestre, lo cual no significa que debe de descartarse la existencia en el vasto universo de vida extraterrestre. Lo que la ciencia ha demostrado hasta ahora es que si hay algún tipo o forma de vida extraterrestre y la misma es como nosotros, compuesta por células y con las características que conocemos, esa vida extraterrestre tiene una limitación de miles de años en distancia viajando a la velocidad de la luz, una inmensa distancia que separa esos planetas donde se encuentra esa posible vida con el planeta Tierra. Algo que biológicamente imposibilita a cualquier tipo o forma de vida desplazarse hacia nuestro planeta. Esa es una posible hipótesis explicativa de por qué, si existe algún tipo o forma de vida, no hemos tenido señales de la misma aún debidamente documentada en la Tierra. También puede deberse a que en muchos casos ese tipo o forma de vida pueda ser inferior a la nuestra en cuanto a tecnología o en cuanto a características biológicas. Por ejemplo, puede ser una vida microbiana, es decir, una etapa de manifestación de la vida en donde todavía no se ha desarrollado la conciencia. Lo concreto es que todo lo que hasta ahora se registra como imágenes de ovnis o de vida extraterrestre son imágenes borrosas y poco claras, imágenes que al parecer no son más que malinterpretaciones, que desilusionan el deseo de una confirmación de que no estamos solos y de que no podemos estar solos en el vasto e inmenso universo donde se proyectan que hay tantos miles de planetas como el planeta Tierra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay vida extraterrestre? Estaré pendiente a sus opiniones en los comentarios de este video. Recuerden y no olviden que siempre los leo. No dejes de apoyarnos en este esfuerzo por generar contenido educativo, suscribiéndote a este canal, dándole me gusta a este video y activando las notificaciones. Soy el ingeniero Idekel Morrison y estoy profundamente agradecido con el favor de su compañía. Gracias por ver el video.